¡Brr! ¡Juntale! ¡Brr! ¡Brr! ¡Mírala! ¡Brr! ¡Boo! Ay mamá, ¿qué será lo que quiere Leo? Mamá, dime qué es lo que quiere Leo Ay mamá, ¿qué será lo que quiere Leo? Mamá, dime qué es lo que quiere Leo ¿Quiere otro, ¿qué quiere otro? ¿Vos será que quiere otro? Pac, reaku, respiro ¡Rica toncia! Hey Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa Cumbia del Africano Ay, mamá, ¿qué será lo que quieren ver? Ay, mamá, ¿qué será lo que quieren ver? ¿Qué quieren ver? ¿Quiere otro? ¿Quiere otro? ¿Quiere otro? ¿Quiere otro? ¿O no será que quiere otro? ¿O no será que quiere otro? ¡No! ¡Fujo! 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 Gracias.